En la Cátedra del Pop nos visita Melisa Namens, quien es directora y fundadora de ¿Qué leer? en Caracas, Venezuela. Melisa, gracias por venir. No, para nosotras es un placer estar aquí hablando de algo que nos apasiona, que es los libros y la lectura. ¿Y qué es ¿Qué leer? Bueno, ¿Qué leer? Hoy en día es una empresa, pero empezó siendo un emprendimiento hobby, allá hace 12 años, en enero de este año cumplimos 12 años, cuando Twitter en Venezuela estaba empezando a tener sus primeros inicios. María Alejandra Bello, que es mi socia y yo, a más nos gusta leer y decidimos aventurarnos en ese mundo desconocido de redes sociales a recomendar y hablar de libros. Y bueno, ya tenemos 12 años trabajando en la promoción de la lectura, en conquistar lectores y acercar a las personas al refugio, que es la lectura, y una comunidad interesante, no solamente venezolano, sino iberoamericana, que hace vida en nuestras redes sociales, que habla de la pasión de los libros y la lectura. Una de las cosas que hacemos en la cátedra del pop es trabajar con industrias culturales y preguntamos ¿cuál es el modelo económico de las cosas? En este caso dices que ¿Qué leer ya es una empresa? ¿Cómo funciona? ¿Qué venden? Bueno, nosotras nos hemos encargado durante estos 12 años de ser un espacio de promoción para autores, librerías, algunas empresas que han visto en nuestra comunidad un espacio para darle publicidad y promoción a sus productos. También nosotras, antes de la pandemia, teníamos unos eventos propios, teníamos una red de bibliotecas en Caracas. Nuestro sueño era crecer, pero llegó la pandemia, ahora vamos a ver cómo replanteamos bibliotecas móviles, que estuvimos trabajando en un banco fuera de otro espacio donde las teníamos. Y era un proyecto donde le llevamos la lectura a, en el caso del banco, a los miembros de la empresa y tenían la facilidad de tener cerca libros y aprovechaban a leer, etc. O sea, bueno, tenemos como esos dos modelos de negocio, la parte de servicios digitales y estos proyectos que estamos viendo cómo reactivamos en esta nueva... Sí, sí, todos se están reinventando. Pero es que más allá de la pandemia, Venezuela vivió unos años con una crisis profunda, sobre todo, vamos, en muchas materias, pero la industria editorial fue de las primeras en llevar golpes. Y, bueno, editoriales que desaparecieron, se fueron del país, libros que se dejaron de editar o se dejaron de importar. Eso secó el mercado. ¿Cómo los afectó a ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, sí fue muy duro, sobre todo para los que estamos aquí. Y, obviamente, como te dije al principio, nuestra comunidad es iberoamericana. Twitter, que es nuestro, como dijo, la primera red donde estamos, tenemos casi dos millones de seguidores, no solo venezolanos. Fue difícil, pero María Alejandra y yo siempre hemos buscado verle el lado positivo. Y desde nuestras redes lo que hacemos es que las personas, sobre todo nuestros países, sientan que, aunque estuvo toda esa crisis muy marcada, había opciones para leer. Este, las relecturas, acercarse a la biblioteca que estaba en casa, esa biblioteca a lo mejor que tenía esos textos escolares que uno le tiene miedo y reencontrarnos con eso. Obviamente, con esto no estamos diciendo que el problema no existe, sino que lo que nosotros le damos comandera es que no hay que dejar de leer. O sea, la lectura es una pieza clave para la formación de ciudadanos y hay que hacerlo con lo que tenemos en mano, que fue también producto de una de nuestras conversaciones durante la pandemia con las personas que se acercan a nosotros. Este es el momento de reencontrarse con la lectura. Tenemos el tiempo para hacerlo. Y de ahí hay personas que han vuelto al ritmo lector, que es lo que a nosotros nos interesa desde que leer nuestra promoción va a que hay que leer lo que tú quieras, a lo que te guste, con lo que tú te sientes en consonancia, pero hacer. En nuestro país, con esta crisis, fue difícil, pero siempre estábamos motivando a las personas a reencontrarnos con la lectura y como nosotras insistíamos en eso, había editoriales pequeñas que insistían en publicar, ya sea en formatos digital, en pocas ediciones durante el año, pero lo hacían. Y bueno, algo que hemos aprendido estos años es insistir, resistir y persistir. Te voy a contar una suerte de consulta de paciente que te debe llegar mucho. La lectura para mí era un espacio de silencio y de diálogo con el libro. Y yo siento que perdí ese silencio, bueno, con las pantallas, las notificaciones, el ritmo de las redes, el hambre informativa, estar pendiente de lo que pasó hace tres minutos y no de tomarte el tiempo de ver algo más atrás. ¿Es posible recuperar esta otra lectura más tranquila, más pasiva? O sea, es difícil, pero no imposible. Nuestro primer tip o idea que venimos trabajando desde hace varios años ya es agenda la lectura en tu, tú me imagino que tienes un Google Calendar en el celular, 20 minutos de lectura mínimo. ¿Qué hacemos? Modo silencio o en modo avión el celular. Ok. Y te dedicas, es como hay momentos para ver Netflix, como hay momentos para hacer ejercicios, lo que lo hacen, salir a caminar, hay que leer. Y no es por lo retórico, sino es por lo importante. Y no solamente es ficción o es un bestseller, no, hay que leer lo que te conecta o provoque leer en el momento, pero hay que hacerlo. Entonces, la mejor manera con este amiguito, que normalmente es el celular, es ponerlo en silencio o en modo avión, ese tiempo que tú decías leer. Y eso te va dando continuidad en la lectura. Mucha gente ha dejado de leer por placer, leen es por trabajo, con la computadora, estas notificaciones encendidas, pero leer por placer es necesario. Entonces, nuestra mayor recomendación siempre es usar ese tip que te vamos a dar y muchos nos lo han agradecido porque lo están haciendo como rutina. Bueno, hay otro asunto aquí que es como el despertar la curiosidad. O sea, que te den ganas de leer porque vas a obtener algo. ¿Cómo se le vende esto a alguien más joven? Mira, tenemos días hablando de eso. Algo importante ha sido las redes sociales. En TikTok, por ejemplo, hay un boom y se acentuó con la pandemia. Hay unos tiktokers, booktokers que hablan de libros, recomiendan libros. Que no son los libros que los papás desearíamos que nuestros hijos lean en unas primeras etapas. Pero ahí es donde es un trabajo en equipo. Y es el trabajo donde está. La promoción no viene solamente desde los que nos gusta leer. Los papás, los responsables, los cuidadores, las familias también estamos. Tenemos que relacionarnos con esos términos y qué está sucediendo para hacer que los chamos o los jóvenes lean. Las redes sociales han sido positivas desde la perspectiva de nosotros para descubrir la lectura. ¿La ponen de moda? Exactamente. Y te muestran además lo cool que puede ser si te sumas a ese mundo. Exactamente. Entonces, claro, hay unos autores que han surgido en estos movimientos. Por ejemplo, esta chica venezolana, Ariana Godoy, que acaba de salir su película en Netflix, que a lo mejor no es la lectura, como te digo, que todos aspiramos que todos lean, pero es un acercamiento a descubrir libros. Entonces, siempre decimos, bueno, si al que está contigo, a tu chamo que tú estás enseñando en el colegio, eso le gusta, bueno, ve por qué lado, le puedes enseñar otras herramientas lectoras. Pero nosotros sí creemos que esto ha sido positivo, sobre todo para ese grupo de jóvenes que son tan tecnológicos, han encontrado en las redes una conexión con la lectura. Y nosotros, desde nuestra experiencia, sí vemos que hay muchos jóvenes leyendo. Melisa, vamos a presentar la sección Futuro Binario en la cartera del pop y ya volvemos. En Futuro Binario, al parecer, este año podría llegar al mercado internacional un smartphone que no solo tendría señal en cualquier rincón del planeta, sino también en el planeta rojo. Se trata del Tesla Model P, P como la letra griega, el primer smartphone hecho por Tesla y que contará con conexión de su red de satélites Starlink, lo cual le permitirá tener señal en todas partes, teóricamente. El sueño de Elon Musk es llegar a Marte con sus cohetes de SpaceX y espera que sus astronautas lleven consigo los Teslas Model P y mediante los mismos satélites conectarse con la Tierra. Es impresionante cómo una gente consigue hacer un teléfono con señal infinita y uno vive encaramándose en una ventana o con tres líneas distintas porque en el trabajo me llega una, en la casa llega otra y en este sitio no hay señal. Seguimos con Melisa de qué leer. Hemos hablado de la promoción de la lectura en Venezuela, las dificultades que ha habido en el mercado y cómo promover. Hablaste del caso de Godoy y creo que hay que hacer un pequeño inciso. Una autora de una plataforma llamada Wattpad que tiene millones de lectores y sus historias se hacen tan populares que entonces Netflix le compra los derechos para hacer una película y resulta que para ser escritor pues hay que leer mucho. ¿Te pasa eso también? Que promueves lectura en personas que de pronto entonces empiezan a hacer sus propias historias. Sí, sí, y es una cadena de reacción. Nosotros creemos que, y es una de las banderas que tenemos que leer, sobre todo en ese nicho que estás hablando de los jóvenes que muchos dicen que no leen, adolescentes jóvenes, porque eso los va entusiasmando. De hecho, la mayoría de los muchachos que están en Wattpad son curiosos que se han puesto a escribir sentimientos, emociones en forma de un libro, que después entonces las grandes cadenas editoriales han visto el éxito, tienen que ayudarlos a darle forma y estructura, pero, y se han terminado convirtiendo en grandes autores. Hace días leí una entrevista de otro de estos fenómenos que decía que los jóvenes leen en estas plataformas, pero después van a buscar el libro físico, porque quieren el autógrafo y tenerlo en la biblioteca o en su espacio donde tienen sus libros en casa. Entonces, todo esto es una reacción. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre decimos es eso es el motivo para leer el fenómeno. Por ejemplo, Harry Potter. Hay muchos de nuestra edad que los conocemos porque fue en el momento que nosotros éramos lectores, pero ahorita estos jóvenes, ¿por qué están leyendo Harry Potter? Porque hay esa conexión, hablan, viene la magia, ¿quién es este mago? ¿Por qué hablan tanto en Twitter? Déjame con él, ¿quién es este? Entonces, todas esas cadenas van haciendo que se interesen por leer o por escribir historias. Sí, hay una sensación allí de conexión intergeneracional, pero en la que también hay que derribar mitos. Hay unos mitos, yo llamo mitos boomer. Uno, la gente ya no lee. Y resulta que no, se lee mucho más que antes. La gente es más bruta y, ¿cómo no? O sea, nunca la humanidad ha estado más alfabetizada que hoy. Nunca en la historia se han editado más libros que en estos últimos años y nunca se ha leído más que en estos momentos. Quizás, bueno, hemos tenido algunos fenómenos culturales que lo modifican, pero esta actividad no para. Y si vamos a hablar entonces de recomendaciones, ¿qué me pudieses recomendar que hay en el escenario venezolano ahorita? Bueno, vamos a hacer como una mezclita. De libros internacionales que hemos leído últimamente el equipo, esta está La Bestia, que fue el premio a Panleta del año pasado, que fue un fenómeno, además, en estas cosas extrañas que están sucediendo en el mundo literario. Es un libro que se presentó como una autora mujer, pero el resultado es que son tres hombres escritores el que la escriben. La Bestia es una novela que tiene un poco de todo esto que está sucediendo, porque hay un virus en la historia, es una ciencia ficción ficcional que ha interesado mucho, y en nuestra página web pueden leer la reseña completa. También en esta movida internacional te traemos un pequeño libro, que fue una novela que a mí me cautivó, que se llama Pequeño País y la del Falle. Es un músico francés que escribió su única novela. Y es una historia bien interesante porque es una autobiografía. Él es hijo de un francés con un papá francés y una mamá de Burundi. Él hace su niñez ahí y explota la guerra. Y tiene que emigrar y volver a su país años después. Entonces es un poco la nostalgia de, obviamente no hay similitud, pero de procesos que nosotros hemos pasado. Y hay también una señora que es amante de los libros. Es un libro muy duro, porque hay una relación con la madre muy complicada, pero es un libro muy inspirador, sobre todo con el poder y la magia de los libros y el reencuentro que hay. Y por último, el premio Alfaguara de Guillermo Arriaga, que fue en el 2019, Salvar el Fuego, que es una novela que nos impactó al equipo leerlo. Es una novela que estuvo en Boom y una booktuber mexicana logró un masivo de casi 600 personas con el autor en medio de la pandemia. O sea, un masivo de una lectura en conjunto y vía Zoom hubo 600 personas hablando con el autor. El momento, de hecho, tú oyes al autor hablar de esa experiencia y dice que es de lo mejor que le ha pasado en su vida de escritor. Claro, que es otro cambio en el mundo literario. Los autores tienen relación directa con la audiencia, feedback, pueden tener una comunidad gigante, escriben en tiempo real, o sea, todo cambió. De hecho, hace años, cuando nosotros empezamos hace 12 años, Héctor Torres, una de nuestras plumas venezolanas, que, bueno, él también estaba empezando en el mundo del Twitter, decía que era impresionante la conexión que estaban generando en ese momento Twitter entre autores y plataformas como las de nosotras, que conectábamos los autores. En ese momento, nosotros hacíamos unas entrevistas los domingos en Twitter y enviábamos libros que las personas se enganaban. Mandamos libros a Japón de autores venezolanos. Entonces, hace 12 años, eso nos impresiona. Hoy en día hay más herramientas para lograr esa conectividad y creemos nosotros que lo más positivo que ha sucedido estos años es que la cultura tiene otra visión y ha recogido la fuerza que tiene la cultura para los países. Melissa, trajiste dos libros. Cuéntanos qué tienes allí. Este libro nos hizo llegar la editorial Eclepsidra. Es un libro de dos grandes escritores venezolanas, Ana Teresa Torres y Yolanda Panting. Aquí Ana Teresa es la que escribe y el registro fotográfico es de Yolanda. Y se llama Viaje al Postcomunismo. ¿A dónde fueron Ana Teresa y Yolanda? Ellas fueron por Europa, Rusia y Asia Central entre el 2000 y 2012. Son reflexiones de ellas dos sobre esta experiencia que vivieron. El libro ya se encuentra en librerías aquí. También tenemos en ventas de páginas electrónicas. Y está próximo a presentarse. Sí. Hay un inciso pequeño. Ana Teresa Torres es una de las poquísimas autoras venezolanas que tiene toda su obra en digital. Pueden entrar a su página web anateresatorres.com y pueden ver allí ensayos, reflexiones, escritos, libros. Es impresionante. Hay que poner de moda, Ana Teresa. Ana Teresa, es así. ¿Qué otro libro tienes por ahí? Y bueno, traje este libro que es un viaje maravilloso para quienes que amamos leer. El infinito del enjunco es un ensayo que ganó todos los premios hace dos años en España de Irene Vallejo. Es un libro que habla de la historia del libro y de la conexión de los lectores con el libro. Es hermoso. Te reencuentras con la magia de la lectura y el entender que la lectura es necesaria. O sea, fuera de que esto suena a veces retórico y todo el mundo dice, no, sí es necesaria y tenemos que fomentar la lectura siempre. Melisa, tú eres de las que rayas libros, tomas notas. Y me regañan en Twitter. Sí, cuéntame cómo es eso. Yo ni les doblo las esquinas. No, yo sí. Me da cosa. Yo hago todo lo que a la gente no le gusta. No le doblo las esquinas. Bueno, porque son mis libros. Sí, sí, claro, claro. Obviamente no lo hago. A lo mejor estos libros pertenecen a la biblioteca que leer, que posiblemente intercambiamos, llevamos a la biblioteca. Pero mis libros lo hago porque es forma de conectarme con mi libro. Además, el protagonista del libro, ¿quién es? Tú, lector. A mí me encanta leer los subrayados de otros, pero yo sería incapaz de tocar el libro. Además, este es un libro que vale la pena resaltar. Qué belleza. Y también hablando de novedades, nuestras librerías están llenas de poesía. Edad Armas acaba de publicar un libro. María Clara Salas también acaba de publicar un libro. Editores está publicando poemarios. Entonces, bueno, hay que acercarse a revisar qué hay en nuestras librerías. Muchas de estas editoriales se han volcado al mundo también digital. O sea, que los que nos están viendo desde afuera también van a tener la oportunidad de poderlos adquirir. Y se está haciendo, insistiendo con lo que pueden, pero lo están haciendo. Hay un rol mágico que es el del librero. Es una suerte de boticario acompañante que trata de recomendar cosas y ayudarte a decidir. O sea, no es solo un vendedor de libros. Es casi un curandero. Así es, así es. En este caso, ¿cómo es tu relación con ellos? No, bueno, nosotros tenemos grandes amigos que han surgido de esta relación con Que Leer, que están ahorita por el mundo. Tenemos nuestro librero de cabecera, fue Rodney Cáceres, que estaba en la otra hora en la librería Alejandría de Paseo a las Mercedes. Ahorita está en Medellín. Haciendo también magia con los libros. Y bueno, relación que son 12 años de amistad, 12 años de intercambio, 12 años de descubrir autores, que es una de las banderas desde Que Leer que nosotros no obligamos a leer. Te invitamos a descubrir. Mira, quiero leer Irene Vallejo. Yo no te voy a decir si es malo o bueno. Léelo. Luego tú nos cuentas a nosotros, en nuestra comunidad, cómo fue con ella. Melissa, me parece una cosa genial y hermosa esto que están haciendo. Sí, esperamos seguirla haciendo porque de verdad, si nosotras creemos en lo que esto influye en las sociedades, en lo que nos hace mejores ciudadanos, leer es una vacuna. No solamente contra la ignorancia, sino contra la cultura, contra el bienestar. Es el ejercicio mental. Y al nosotros estar bien en la mente, podemos lograr más. Invitados siempre a la Catedral del Pop. Muchísimas gracias por venir. Placer. Era Melissa Namens de Que Leer, a quienes pueden buscar en internet. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Catedral del Pop. ¡Hey! Lo has usado toda tu vida. Lo tienes normalizado, pero seguro no te imaginas cómo sería la vida sin él. Y no, no hablamos del internet o del teléfono. Este es un invento mucho más importante para el día a día. Es el aire acondicionado. Hoy te contamos brevemente quién es este héroe anónimo, que deberíamos tener su imagen no solamente en los billetes, sino también en todas las plazas de ciudades como Maracaibo, Lechería o Barquisimeto. William Carrier fue un inventor estadounidense que en el año 1900 se dio cuenta de que era posible manipular la humedad contenida en el aire para hacerlo más fresco. En tan solo dos años consiguió hacer el primer aire acondicionado funcional. Su invento se extendió por todo el país y luego por el mundo. De hecho, permitió hacer habitables algunas zonas donde era imposible. El aire cambió la vida de todos los habitantes del mundo. Especialmente benefició a los usuarios de camioneticas que se quejaban del calor y la salsa. Pero bueno, para esta última, la única solución que existe es entregarse al sabor. Esto fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. Recuerden ver Hunter y Shinkeki no Kyojin. Síguenos en nuestras redes, arroba Cátedra Pop en Instagram para mantenerte al día de las noticias de tus series y películas favoritas y también para que veas el progreso de Martín. Va poco a poco, Martín. Sigue así. Y como diría la Nobel Marie Curie, química, química o solo química. Nos vemos en la próxima Cátedra.